Música Me pensó muñeca, una de siempre conmigo Revisió mis espalas, pensó que era un dormido Que yo no sospechaba, que siempre se volaba De mi amor y de mi cariño Mamacita, usted sí es tan confiada Si sus amigas el ojo me pelaban Mientras que usted a mí me despreciaba Ellas conmigo muy bien se la pasaban Ahora usted, cuénteme pues ¿Cómo se sienten cuando le quemen? ¿Cuándo le pagan con traición? ¿Cómo es que puede el corazón? Dígame a ver, dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por medio No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con ese amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con ese amor Y que pensó Que por su amor Me iba a morir, me iba a morir No, 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 no Si se va una llegando Yo no me pienso enloquecer Hay que beber, hay que beber, hay que beber No, 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 no Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con ese amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con ese amor No, 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 no